La verdad que es algo importante porque permite a la comunidad conocer los planes, proyectos de los candidatos a intendentes. Así que creo que es una instancia muy favorable para la comunidad. Nos tocó el último tramo de los concejales que hemos entrado hace dos años. Estuvimos antes de las PASO y luego de las PASO. Y la verdad que tenés en mente un montón de ideas, pero luego cuando estás frente a las cámaras te olvidás de la mitad de las cosas. Así que es difícil, pero bueno, es importante. La recomendación es que tengan conceptos claros de cada uno de los ítems, de los seis puntos que tienen que exponer. Tres o cuatro ideas claras, porque si tienen muchos conceptos al final no van a decir ninguno. Entonces que tengan los puntuales, los más importantes, siempre en mente para no olvidarse de lo que es realmente más importante. Yo creo que la gente está cansada de chicanas. Queremos un departamento que comience a funcionar en serio, para lo cual se tiene que ver la seriedad y la responsabilidad de los candidatos desde hoy en el debate. Primero decirte que creo que es una buena posibilidad que tienen los candidatos de poder mostrar todas sus propuestas al vecino, a la Ciudadaría General Alvear. Y es bueno, es muy bueno que se hagan estos debates, porque también le da la posibilidad que el vecino pueda ver, pueda analizar, pueda elegir y, bueno, decidir los destinos del departamento. Porque sabemos que el día domingo van a tener la posibilidad de ir a votar y decidir quién va a ser el que va a llevar el rumbo del departamento durante los próximos cuatro años, ¿cierto? Yo creo que hoy tiene que ir más por las propuestas. Yo creo que la gente tiene que ver y analizar qué es lo que viene para un General Alvear en estos próximos cuatro años. Yo creo que por ahí las chicanas que siempre están, digamos, no sé si sirven en este caso, porque yo creo que el vecino en parte lo que busca es saber cuál es el futuro, qué es lo que viene, qué es lo que viene para General Alvear en los próximos años, qué es lo que le conviene también en General Alvear. En las distintas áreas, por supuesto, ya sea el agro, ya sea la seguridad, ya sea la educación, la salud, hay muchas áreas que son muy importantes y que la gente está esperando tener algún tipo de propuestas o respuestas, digamos, durante tiempo lo viene analizando, lo viene viendo y este es el momento justo para poder sacar sus conclusiones. Bueno, la verdad que esta es una situación distinta a la que me tocó por ahí vivir a mí en su momento, porque los candidatos a intendente ya vienen con una experiencia de mucho tiempo en la política, o frente a las cámaras, frente a los micrófonos. Yo en su momento padecí muchísimo los nervios, la presión de, bueno, de ser, de encabezar una lista en ese momento para concejal. Luego, en una segunda instancia, en un segundo mandato, que también tuve la posibilidad de participar de otro debate, uno lo disfruta un poco más. Creo que por ahí lo que hay que tener muy en cuenta en los tiempos, de esa chicharra que te deja sin poder redondear la idea, manejar el tema de los nervios es fundamental. Y bueno, a quienes por ahí nos toca ser parte del oficialismo, de estar al frente del gobierno, sea en lo local o en lo provincial, resistir los agravios y por ahí los ataques, que por ahí es lo que se ha visto últimamente y no propuesta, sino solamente intentar denigrar o estropear la imagen de alguien en base a agravios y no proponiendo cosas, ¿no?